Hombre, tenemos a Michael18777 Ya con ese número ganamos Leiceta Comunica Leiceta Comunica, la verdad No, como se dicen los secretarios de Leiceta Comunica Palomitas, no, 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 no Original, originalidad, originalidad Palomas, palomas Rey Palomo se llama, dice Originalidad chicos pura Se nota que estaba espiando Se nota que estaba viendo tu contenido Para copiar CP No me queda otra más que dedicarle su indirecta Respectiva por Twitter Hazlo, hazlo El indirecta lo taggeas El etiqueto, no Etiqueta, etiqueta, me parece correcto Pero es indirecta, indirecta Ganamos moralmente, en mi corazón ganamos Exacto, exacto, hicimos buenas peleas en realidad Pero ahí al final le hicimos mal Le hicimos mal, faltó comunicación No, es que al final le men se mamó Es que tu dije que te bajé a uno Y yo dije, ah lo bajaste, entonces ya chevere, pero solo queda uno contra uno No, yo dije le bajé a uno Ah, más mierda ¿Ves como la caga este con su comunicación? Yo que digo... Yo dije que le bajé a uno Yo estoy emocionado, pero dije, ah serio te bajaste uno, te mamaste Dije, ah Y yo como, no mames, yo te iba a decir, pero no es para tanto le dio una bala Pero... pero ya, ¿ves? Pasó lo que pasó ¡Ah! Sobreviví a 8 de vida, el sueño de todo gamer Puta, hay más gente acá creo, me parece Ores tú Sí, 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 sí A ver, reyón, ¿qué he hecho con este? con esta tiendita La tiendita de Don Pete, de Don Pete Sal, al pedazo se hace enfermo, mi stream es... De menores Oh, madre Oh, hay gente acá va frente a un negocio, negocio, negocio Uff, Don Pete Puta, huevón, no sé quién es aquí que no sé O sea, no sé si me salvaste 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 O sea, o sea, o sea, o sea Ok, ahí, ahí te recuperaste, aquí me decía que hay bendito Ya te reparaste Sí, me repare, me repare Ahí te recuperas Pero estoy haciendo mal yo Ahí te recuperaste Pero, sonó bien que digas Ah, ya te reparaste Dice, sí, Iván Fui al técnico, fui al técnico Ok, el aceite del técnico te echó Puta, al pe Pau, mierda ¿Soy a pisos? No apagan ¿Soy a pisos? No sé, ¿Quién me refiero pisos? Ah, Mathew Verde Ahora, porque cada vez mi gameplay Insulto, te insulto a tu familia Como a maduro, pe Las personas mayores se arreglan a esos problemas Insultan a la mamá y el otro Los adultos, madurez, madurez Hasta luego, chaval Insultan Insulten, insulten, insulten Ah, oh, verga, mi mami le dio un scoop Mi mami le va a bailar Ah, putz Mano blanca y cuerpo color barro Qué raro Mano blanca y cuerpo color barro Qué mierda O sea, siempre chicos Respéteme Acá hay manzana, si quieres recuperarte Ah, verde, verde Uuuuuhhh ¿Cuánto es el poco hombre? Putz, mi erra pasaba a dudas Putz, yo estoy para el juego rociando Pero no tengo el ¿Dónde está este meme? WTF Verga Vale, vale Vale, vale ¿Mataste a los dos? Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto material tienes? Quieres, quieres, tengo 800 Es que en realidad he estado rompiendo un chingo, pe ¿Cómo así? No, amistad Me ofrece, ¿verdad? ¿Quién es, qué eres? Que buena onda ¿Qué es este? No es Daric Ni para el chico que me lo han dado, pe Las kills Que yo lo he roto con mi pico, pe Y el pico se... El unicornio de ataque se queja ahorita Porque el pico lo ha golpeado, pe Te da un punto de romper, pe Tienes que repararlo ahora Pico de diamante Dependele Ah, 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 potan de gente Me voy a disparar a ver si me ataque a alguien, pe O sea, ¿a tan pro? Ese es de hombre, pe De macho Así como tu foto de perfil acá en Fortnite Machazo, machazo Un patito, creo Ah, un pollito, ¿no? Jajaja El pollito Me falta que me rusian, eh ¿Serio? ¡Ah, madre! ¡Qué wey! Para fallar esta bala, wey Cargare, cargare, cargare Puta, ¿qué? Está aquí nomás, güey Está aquí nomás ¡Ah, madre! Algún día podré hacer esta pendeja de bien Se... se saltó este... Se está yendo fuera del... Se fue fuera del área el desgraciado ¿Más mierda? Mátalo, 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 mátalo ¿Qué tiene? Se fue fuera del avión Para suicidarse Mejor de... Ah, pues me falta Espera, está acá al frente, está acá al frente Va, va a entrar aquí ahorita ¿Y para qué? No sé qué hace ¿Para qué ha sido el frailer, eh? No sé, no sé, no sé Pero se fue como a matar a otro Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, hay otro tipo ahí, vos Ah, hay otro tipo ahí, vos Muerto, 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 muerto ¿Una bala? Vale, vale, le dices tú al menos Tú no le dices ni una bala ya ¡Tú quedan tres! ¡Hemos dos contra uno! Oh, ¿verdad? Ah, está acá, está acá al frente, está acá al frente Uy, pensé que había una trampa, casi me da un infarto Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Este es bueno el pata, eh Puta, me cae He bajado unas cuantas de... Uhhh No, ¿qué es eso? ¡Qué imbécil! No, no, no Puta, que sí lo podemos jalar Para él se quedó como yo, wey ¿Dónde está mi? No le doy, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy Quiero bajarlo, wey, porque si no... Joder, una bala aunque sea, ¿no? Wey, baby Wuh Bien, bien, bien Yo cuando tenga mi webcam Como voy a... Como voy a tener Roche en plan al principio de hacer 2.0 Voy a hacer 2.0 de mi mano pues primero Para que mi mano se sienta segura Y ya después yo Salpe Mano venosa Mano venosa, no, no Me van a temblando, ¿no? No, no, no Me acaban de retar de que perdamos No, dispi... ¿Dampoco pe... Este es el reto suicida? Salpe Tampoco digas secretos Tampoco digas secretos Lo encierro en forma Si no es el reto Pasaje No es el reto ¿Por qué? La otra letra es suicida y no es la sube ¿No te imaginas? No hay bien pata que... Maral de sufrido Vale, es el reto, tío, ¿no? No, es el reto y no, es el reto Debería haber una palabra más fuerte para eso Deberíamos buscar una palabra más fuerte que rata y muca Puta Rata-muca El primer nivel es rata Después es muca Después es, eh... Puta, no sé Murciela, lo jabón un punto de vista de la uva el estado de la uva el rey el rey de la vida del año el caso el suyo estamos como petro destruye si yo le pego Uy, creo que hay gente por atras, hay gente por atras, hay gente por atras, chicos 200 metros Que verga ¿Dónde están? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Oeste, digamos que estoy enfrentándome acá a estas patas eh Yo estoy contigo, el otro está con el team, Dani Se quedó buggeado, que no pobrecita Un Ragnarok ¡Oh! ¡Pues mames! No seas un amador tampoco No vamos con el Sniper Estoy un malísimo con el Sniper ¡Puta en el área, bro! ¡Tengo nueve minis! ¡Puta, que vergon tal área! ¡Puta, no, en serio! Hay gente atrás, es que luchame como... ¡Hola, vergon! ¡Me salvaste la life! ¡Te salvi, te salvi, te salvi! ¡Vis a mi! ¡Que la espaleta! ¡Allá en pata abajo estoy en el mismo! ¡Vamos a resaltar! ¡Uh, lo bajé! ¡Me amé! ¡Puta, me quedé sin balas! ¡Déjame lootear, déjame lootear! ¡Me quedé sin balas, mano! ¡Tengo minis! ¡Ah, ya! ¡Cheverator, chevera! ¡Cheverator, ya! ¿Por qué pones el techo? ¿Por qué pones el techo? No sé, va a ser la desesperación ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, bueno, al menos maté uno más porque gane ¡Oh, tiene bien para ganar, en realidad! Me quiero hacer por casa al lado ¡Quito! ¡Ay! ¡En la puerta de la casa! ¡Ahí, lo viste casi fuera! ¡Uh! ¡Se mamó! ¡Tá matanonada! En el brazito ¡Ahí está su codito! ¡Se siento! ¡Se rapó su codo contigo! Literal, así se rapó su codo, su codo ¡Ahí a voy! ¡Tiene trampa así de suave, ah! ¡Sóquen al área! ¡Sóquen al área! ¡Sóquen al área! ¡Ah! ¡No mames! ¡Hilario, amor! ¿Dónde están llegados? ¡Avanza, avanzó, avanzó! Ya llego, ya llego ¿Quieres saltarín? no 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 puta ya no 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 no